Somos los argentinos en tercera persona. Será que estamos en la lona que nos quieren buscar. Habíamos prometido la doctora Elisa Carrió, jefa de la oposición a la Argentina. Bueno, ha pasado el 2008 y para usted, ¿cuál es el principal desafío que afronta la Argentina para el año que está por iniciar? En realidad el futuro de la Argentina está asegurado. Yo creo que la Argentina va a la ética, va a la república, va a un país civilizado, sin barbarie, sin corrupción, sin asociaciones ilícitas. El problema es que estamos en el momento más duro de la lucha cuando una nación deja el pasado y sale al futuro. Entonces el pasado se aglutina en ese momento de la lucha. Por eso tenés toda la asociación ilícita, todas las coimas, el narcotráfico, la droga, todo lo que te encuentres. El blanqueo, la lucha por la impunidad de los que se van, la lucha de la autoamnistía de los que se van en ese futuro. Así que la verdad que yo amo la lucha, me apasiona. Estamos en días divinos de lucha. Nos pegan, pero además vamos incorporando la verdad a la justicia de una manera cada vez más contundente respecto a los delitos y al latrocinio ejecutado por el jefe de la banda y sus socios. Y la sociedad tiene que tener fe en ese tránsito. Estamos como en un zanjón, ¿me siguen? El futuro está abierto, estamos en un zanjón. Y el 2009 va a ser un año muy difícil, pero además muy próspero para la Argentina, en el sentido que yo creo que ya estamos dejando atrás el pasado de una manera muy clara y precisa. O sea, usted como lo visualiza, o sea, va a haber... Que ya nunca más la Argentina va a votar corruptos y redimibles. Que ya la Argentina no se va a comprar la mentira con tanta facilidad como en los últimos 50 años. Que la Argentina no se va a comprar ni las patotas, ni la soberbia, ni la prepotencia como en los últimos 70 años. Que la Argentina aprendió. Lo que pasa es que ahora que aprendió no sabe cómo sacarse de encima ese pasado que la humilló, que la oprobió. Ahora, ¿y la coalición cívica? ¿Dónde va a estar en cuanto a la postura política y en cuanto a las alianzas? ¿Con quién? ¿Cuál va a ser el límite? Ya está, ya está. En realidad nosotros ya avanzamos en el acuerdo con el radicalismo, avanzamos en el acuerdo con el socialismo. Básicamente avanzamos en Córdoba con un gran hombre como es Luis Juez. Así que los grandes distritos electorales están resueltos. Va a haber victoria de todas estas fuerzas en esos distritos. Si ustedes cuentan que la coalición cívica sacó 5 millones de votos y ahora todo el mundo ya sabe que nos robaron un millón de votos y que hubo fraude, porque si no esta señora no sería presidente. Si a esos 5 millones de votos, sin contar el fraude, le suman 3 millones y medio de votos del propio partido radical, más los votos socialistas y de jueza, hay 10 millones de votos. Y falta todavía el voto del campo que se corrió y la votó a Cristina. Así que la oposición va a ganar con más de 10 millones de votos el año que viene. ¿Y que el año 2009 es un gran triunfo de la oposición en la elección legislativa? Absoluto. Y no sé si Kirchner va a poder caminar por la calle. ¿Por qué motivó? ¿Usted avisó de una derrota política? Lo que digo es que no va a poder caminar. De hecho ya hoy no puede, pero quizás sea esto más fuerte el año que viene. Es un hombre resistido y rechazado por el 90% de la sociedad argentina. Y el 90% de la sociedad argentina se ha dado cuenta cómo ha convertido a la nación en un garito. En cada pueblo, en cada ciudad hay un casino donde la gente compra el plan Trabajar por un lado y lo pone en el casino de Cristóbal López en el otro lado. Han convertido a la nación en un negocio de sus amigos, en obra pública con Lázaro Báez, en mercado eléctrico con electroingeniería. Han tomado a la nación. Pero bueno, estamos dando la batalla. Gracias a Dios hicimos informes durante 5 años. Espero que el señor fiscal de la causa actúe, porque el juez le está diciendo llámenme a declarar. Y nosotros además estamos pidiendo algo muy interesante. Que como ya el juez declaró que lo que le dice Cristóbal López es dígame el número de cuenta en el exterior, que yo le giro la plata para las próximas 10 campañas, vamos a citar a todos los gobernadores e intendentes donde estuvo, el casino de Cristóbal López, empezando por Zamora de Santiago del Estero, para que declaren bajo juramento de decir verdad. Elisa, hay un tema que digamos que el gobierno le achaca a la coalición cívica, o sea que hace una crítica muy fuerte pero que no hace propuestas. La verdad que ustedes saben, las propuestas están en internet, cualquier persona se puede incorporar. Este es el momento de la lucha. ¿Se imaginan lo que es empezar a debatir acá con debido propuestas mientras ellos roban? ¿Cómo vamos a debatir transporte con Jaime que se está robando el país y Aerolínea? Nosotros vamos a debatir el año que viene con toda la propuesta que igual hoy está. Lo que no vamos a debatir es con delincuentes. Y no vamos a hacer que debatimos propuestas mientras ellos se roban el país. Primero, vamos a evitar que roben. Segundo, vamos a tratar de poner los presos. Tercero, vamos a expresar la propuesta de los próximos 50 años. ética, república, desarrollo económico, justicia social, ingreso ciudadano, reforma educativa, reforma de salud.